Muy buenos días, 7, 18 de la mañana, el día de hoy es 6 de mayo y bueno, las temperaturas del día de hoy estarán un poco diferentes a lo que tuvimos el día de ayer, al día de ayer tuvimos un día bastante caluroso en los 90, humedad en el ambiente, tal vez el día de hoy tengamos un poco más de humedad, pero esas temperaturas serán un poco más bajas, ya que ingresará un frente frío, está muy cerca y vemos las temperaturas actuales, 74 grados en lo que es el área de Rio Grande City, 75 en Raymondville, 78 aún en McAllen, al igual que en Puerto Isabel y Brownsville, 75 en lo que es el área de Westlaco y Harlingen, del otro lado de la frontera, nuestros amigos de Reynosa registran 24 grados centígrados, en este momento 23 para lo que es el área de Miguel Alemán y al pasar las horas vemos que esas temperaturas se mantendrán solo en los 80 para lo que es el día de hoy, hay probabilidad de lluvia y algunas tormentas que se puedan formar durante horas tempranas de lo que es la mañana antes del mediodía, podemos observar aquí en pantalla ya como por a las 12 del mediodía, entre 12 y 2 es posible que aún estén esas tormentas en esta, en nuestra región, todo esto por el ingreso del frente frío y bueno vemos las posibilidades van desde un 20 por ciento a un 30 por ciento y se mantienen para lo largo del día 84 grados, un poquito ya más despejado, pero aún algunos chubascos en algunas zonas, 79 grados para lo que son las 8 de la noche, aún con ese 20 por ciento latente, los invito a que descargue nuestra aplicación KRGB Weather y ahí tendrá todo esto que vio en pantalla y también además algo que le puede servir un poco más para entender sobre este frente frío y bueno, esas lluvias, los puede seguir sobre nuestros radares y ahí tenemos bastante información para usted el día de hoy, bueno, esta noche se espera una noche nublada con lluvia aislada aún en el ambiente, cielo bastante nublado, 71 grados es a lo que descenderemos en cuestión de valores, el viento soplando desde el este, noreste al este, de manera bastante ligera, no se esperan vientos fuertes durante horas de la noche y vemos en pantalla que en estos momentos se están soplando desde el noreste, este es un indicador como yo le decía anteriormente, este es un indicador de que el frente ya está cerca, cuando ya esté totalmente en el norte, eso quiere decir que está sobre nosotros, está desde dirección del noreste, así que la velocidad está oscilando bastante en calma, entre 3 a 8 millas por hora, así que eso es un buen indicador, también esos vientos cambian desde el norte y cambia esta calidad de aire, mejora, vemos en pantalla que se encuentra en color verde, esto quiere decir que como viene esa aire, esa masa de aire frío desde el norte, bueno, ya no viene desde el sur, desde donde inicialmente viene toda esa contaminación en estos momentos por las quemas agrícolas, niveles de polen en 14 granos por metro cúbico el día de hoy, bueno, y como hemos estado diciendo durante, a lo largo de toda la semana, es el tipo de polen de césped en niveles moderados hasta lo que es el día sábado más adelante, yo regreso con su pronóstico de precipitación, condiciones para el fin de semana y viene un día muy importante para todos nosotros, el día de las madres, yo tendré su pronóstico listo, vamos contigo Paulina.